La marcha tiene una importancia radical, estamos reafirmándonos como pueblo, estamos diciendo en el imperio norteamericano, fuera a sus manos de Venezuela. Venezuela es una patria soberana, libre, que viva Chávez, que viva Maduro, y que viva la gente de Catea TV y la Casa de la Cultura de Simón Rodríguez. Gracias por ver el video.